Y esto es un homenaje para todos los padres del Perú Gratitud, sentimiento, cariño y respeto en esta canción Es la voz soprano del folclor, Liz Vasco La juvenil triunfadora, engreída de la televisión peruana ¡Eso! 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 Me enseñasteis a volar, a volar Me enseñasteis a vivir, a vivir Me enseñasteis a soñar, a soñar Me enseñasteis a soñar, a soñar Me enseñasteis a triunfar, a triunfar En cada logro, en mi fracaso Estás conmigo, padre querido En cada triunfo, en mi fracaso Estás conmigo, padre querido Esa es la bondad, que a veces te brinda la vida Tener al lado un padre que guía tus pasos Y que hoy es tu orgullo Esta es la reciprocidad a tu sacrificio, a su cariño Buena Nandito Vasco Te canta tu hija, tu engreída Eso, eso, eso De corazón a corazón Me enseñasteis a volar, a volar Me enseñasteis a vivir, a vivir Me enseñasteis a soñar, a soñar Me enseñasteis a soñar, a soñar Me enseñasteis a triunfar, a triunfar En cada logro, en mi fracaso, estás conmigo, Padre querido En cada triunfo, en mi fracaso, estás conmigo, Padre querido Gracias papito, gracias Diosito Gracias papito, por estar conmigo, gracias Diosito, por bendecirnos Gracias papito, por estar conmigo, gracias Diosito, por bendecirnos Así, hay que ser agradecidos en la vida, Liz Vasco ¡Vamos señora Irene Arredondo! ¡Claro que sí! ¡Bailamos ahora! ¡Gosamos ahora! ¡Seguimos avanzando con Vasco Producciones! Es el ascenso, el camino y la escalinata al éxito ¡El agoso frano del folclor! ¡Vamos Liz Vasco! ¡Tú misma eres! Y ahora, con alegría y sentimiento, elegancia, caridad y sin perder la humildad ¡Así nomás en todo el Perú!